El motivo es que seguimos trabajando para alcanzar el mejor acuerdo en este tema, para que efectivamente se concluya el Ayuntamiento de Valencia, para que efectivamente cumpla el club con la ciudad y para defender al valencianismo y los intereses de la ciudad. ¿Un proceso de llegar a julio es un acuerdo que va a impedir, si no hay un hilaro por parte de la aceleración, que Valencia sea así? Administrativamente podemos aprobarlo, todavía tenemos tiempo y la alcaldesa de Valencia ya ha dejado muy claro que no es una condición sino que no va a condicionar la posición del Ayuntamiento la fecha del Mundial. Que nosotros trabajamos para ofrecer el mejor acuerdo para la ciudad de Valencia.